Hola, les saluda Susy de los Santos, invitándolos a la final de Nuestra Belleza Carolina 2012, el domingo 8 de enero en el Progress Energy Center. Tendremos presentaciones de Royal Legacy, Lenin el Flaquito, Blasco el Movimiento y a la Tropa de Tierra Caliente. No se pierdan a las chicas más bellas de todo el estado de Carolina del Norte. Para información de tickets, llamen al 919-539-4142. ¡Gracias!